En un recorrido que realizó por la parte noreste de la ciudad, el precandidato Constantino Ortiz García escuchó las voces de reclamo de los viandantes y comerciantes del tianguis dominical de la colonia El Pedregal, en donde cientos de amas de casa le dieron su respaldo para llegar a ser candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, con la petición de que ayude a tener empleo a los jóvenes. En el recorrido que hizo el abanderado priista, acompañado por su familia, fue dimensionando su proyecto de trabajo, en donde resaltó a las amas de casa que la administración que pretende encabezar se le habrá de dar especial atención a las mujeres y a los jóvenes. Inicialmente se contempla desarrollar centros de capacitación y atención a las mujeres, pero también se harán tareas de impulso e inclusión de jóvenes, de personas de la tercera edad y de capacidades diferentes a la administración y en los sectores productivos. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.